Es importante entonces que haya respuesta, porque si no el silencio nos deja todo la sensación de que efectivamente no se está haciendo absolutamente nada, se está diciendo que en el Cauca no pasa nada y sabemos que la presencia nuestra en cada una de las mesas de garantía en los municipios, atendiendo cada una de las amenazas, pues es precisamente lo que nosotros hemos pretendido darle respuesta a todos. Gracias.